Y mira, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, y su esposa, la doctora Lourdes González Ocampo, acompañaron a vecinos de la cabecera municipal y comunidades aledañas a la celebración del Santo Patrono San Francisco, uno de los pueblos fundadores de este municipio. En punto de las seis horas de ayer, miércoles 4 de octubre, el presidente municipal y los feligreses entonaron las mañanitas en honor a San Francisco de Asís, en la parroquia que lleva su nombre. Posteriormente presenciaron la misa que celebró el sacerdote Luis Rolando Valerdi Sánchez. Los franciscanos fueron una orden religiosa que se estableció en la región norte del Estado de México con el propósito de evangelizar este poblado que fue encomendado al santo por los franciscanos durante la fundación de la parroquia. Después de la misa, el alcalde de Coacalco convivió con vecinos de la localidad que degustaron tamales y bebidas calientes. Posteriormente, como era costumbre, un grupo de música de viento tocó en el kiosco de la explanada principal de Coacalco. Y bueno, el día de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre de cada año. El religioso vivió entre los siglos XII y siglo XIII, promulgó un mensaje y un estilo de vida de humanidad y pobreza y es considerado santo por la iglesia católica y también el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas. Y bueno, pues de esta forma, Coacalco estuvo de fiesta este 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís. Coacalco 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 Coacalco